Mónada. Es la creación primera. Es el ser completo que posee todas las virtudes de la luz y del color verdadero. Es la manifestación del yo soy puro, pues viene de la creación eterna y perfecta de Dios. Nacen las doce expansiones del alma. Dividiéndose en otras doce, cada una se forma así, 144 seres para cada Mónada. Todos nosotros somos una extensión indirecta de Mónada y una directa de la extensión del alma. Mónada y una directa de Mónada. Mónada y una directa de Mónada.